Los productos son de los campesinos y campesinas que lo producen de una manera agroecológica teniendo en cuenta que es un alimento directo que va al consumidor y entonces tenemos ese cuidado de que sean sanos y buenos. Bueno, estos productores que están aquí, justamente aquí en Catamarca, ¿de dónde vienen la mayoría? Hay productores que vienen de Mar del Plata, de Misiones, Chaco, Corriente y como es aquí de Catamarca. ¿Cómo nació que se lleguen aquí a la provincia? Estamos celebrando una asamblea de Maela Argentina. Estamos celebrando una asamblea y bueno, la invitación a todos los socios de Maela y bueno, nace la idea de salir a la calle a mostrar lo que se hace, lo que se produce para que la gente conozca. Bueno, básicamente la idea es difundir las producciones de todo el país acá en Catamarca. Esa es la idea y no solamente de lo que producimos, sino que también de demostrarle a la ciudadanía que no conoce que hay otra forma de producir y no la que es de extractivismo puro, la producción agroindustrial diríamos. Entonces, con esto queremos demostrarle que hay otra forma de producir, sano, saludable y que construye sociedades. Ahora, ¿ustedes cómo evalúan la trascendencia que tiene este tipo de producciones a lo largo del país? No tenemos otra manera de que estos encuentros, entonces en esta asamblea seguramente que vamos a tener información de cada zona, pero nos mantenemos a través de la red que hoy existe, nos mantenemos comunicados y lo que nos estamos dando es abasto. El mercado existente está, la gente quiere alimentos sanos, demanda alimentos sanos y bueno, estamos a ver si podemos cumplir eso, podemos transmitir a otros la idea y de que junto con otros podamos llevarlos adelante.